A continuación, tercer lugar, Kipo Santos, pásenlo por favor. Tercer lugar, Kipo Santos. ¿Qué categoría? 2002. ¿Qué pasa el trofeo, mi hijo? Tu campeona. ¡Bravo! 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 ¡Un aplauso para Santos! ¿Cómo se llama el equipo? ¡Saltos! Aquí, formando Luzlin para GoCampeones.com, desde aquí desde la ASU, en la premiación de la Liga Internacional de Fútbol Soccer de Phoenix. Espérenme tantito ahora para la foto, y luego tomarle también a los papás, miren, eso es todo. ¡Saluden, saluden papás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!